Gracias a todos por estar aquí. Gracias, chicos. Gracias por esta asistencia tan masiva. Me encanta, me encanta que acojan a sus compañeros, a sus egresados. Me encanta. Bueno, entonces, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la quinta conferencia, el ciclo de conferencias de la dirección del Programa de Economía y Negocios Internacionales y del Programa de Economía en alianza con los grupos estudiantiles EDECONI, ECOPOLI, FENADECO, CAPITULO y CESI y el grupo honorífico de las mejores escuelas de negocios del mundo que nos acreditan como una de esas que es Beta Gamma Sigma por la acreditación de la EICSB. Bueno, el objetivo de este ciclo de conferencias para los estudiantes activos y egresados de la Universidad de ICESI es que se enteren de los distintos campos de acción como profesionales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y puedan trabajar en su perfil profesional acorde con sus preferencias y oportunidades en los mercados. Y a los que aún no hacen parte de nuestra comunidad, los invitamos a que se unan y sigan participando de estos espacios académicos y empresariales de actualización frente a las nuevas tendencias. Los invitamos a consultar nuestra página web www.iceci.edu.co y en nuestras redes sociales como Universidad de ICESI. Bueno, así mismo también los invito a ver las grabaciones de YouTube de las cuatro conferencias anteriores tituladas como ciclos de conferencia programas de economía. Bueno, yo soy Magali Herrera, directora de los programas de economía y les doy nuevamente la bienvenida a todos ustedes. Y en nuestra conferencia del día de hoy, una experiencia en la capital del mundo, un verano en Nueva York, de hecho, nuestro invitado la quería titular así y ahorita les van, él les va a contar un poco, nos va a hablar de consultoría, de tendencias, nuestro egresado, Juan David Villafrade. Y quiero iniciar contándoles un poco de su trayectoria. Él se graduó del programa de economía y negocios internacionales Magna Cum Laude en el 2018 segundo semestre, máster en finanzas globales de la Universidad de Fordham, de Escuela de Negocios de Gabel y Nueva York. Y en 2018 fue galardonado como el mejor estudiante universitario del país de los premios portafolio para nosotros, pues Juan David es un orgullo realmente. Él realizó su práctica universitaria en el Banco de la República en el cargo de practicante en investigación económica y una vez terminada su pasantía, pues empezó a elaborar en Newmark, Grab, Knight Bank en New York y una de las firmas, pues que es una de las firmas estadounidenses más importantes del sector de servicios inmobiliarios. Tengo un montón de cosas que decir, no quiero, no quiero decir muchas cosas. Él empezó en el cargo de analista de ingresos por un año y medio y luego pues fue ascendido como analista senior en transformación financiera y generación de informes comerciales elaborando el mismo periodo. Y bueno, y actualmente él lleva cinco meses trabajando como asociado senior en el cargo de director financiero para, luego me imagino que nos contarás un poco de esta compañía, RSMM, RSM, compañía líder mundial de servicios de auditoría, impuestos y consultoría para organizaciones enfocadas en el crecimiento empresarial a nivel mundial. Bueno, pues Juan David, nuevamente, gracias por estar aquí, gracias por volver a tu casa, a tu hogar, estamos muy orgullosos de ti y adelante, por favor. Claro que sí, bueno Magali, muchísimas gracias y antes de empezar quería pues felicitarte a ti por tu grado de doctorado, creo que es un gran honor para ti, para la universidad, pues poder desarrollarte a ti como académica en ese sentido, entonces pues nada, felicitaciones por eso. Muchas gracias Juan David. Y muchísimas gracias por esa, por esa introducción, en verdad me siento muy feliz y te quiero agradecer pues por ofrecerme este espacio y voy a empezar a, 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 mi pantalla. Ah, eh, Magali creo que me tienes que pasar la, para compartir, ¿me confirmas que puedes ver mi pantalla? Te veremos. Listo, perfecto. Bueno, no, muchísimas gracias por esa, por esa introducción, en verdad me siento muy feliz y emocionado de estar acá, creo que el corazón está que se me sale y siento los mismos nervios que sentía cuando iba a hacer mis exámenes de micro 3 y eco inter en este momento, entonces pues nada, muy feliz, muy emocionado porque esta es pues mi primera vez como conferencista y, y nada, pues feliz de tener, de tener esta, esta, el attendance tan alto, 53 personas no me imaginaba que, que iban a participar de este panel, entonces les agradezco a todos ustedes por participar y espero que lo que les diga hoy los impacte de alguna manera. Entonces, así como Magali lo dijo, yo quería titular el, el, la, mi presentación Un verano en Nueva York, consultoría, tendencias y experiencias, y lo quería titular así porque una de las, una de las cosas que he aprendido muchísimo en Nueva York es apreciar mi cultura y apreciar la cultura también del baile, la cultura del, del, de lo latino, y por eso esa era la connotación que le quería dar, pero bueno, aquí empezamos con una experiencia en la capital del mundo, consultoría y tendencias, como por temas institucionales. Entonces, primero que todo vamos a, vamos a definir las expectativas de lo que vamos a hablar y, por favor, les pido que si quieren poner la cámara, que si quieren enviar reacciones, por favor, háganlo, porque necesito tener, como esa, esa, esa retroalimentación de parte de ustedes, y saber que no, o sea, que lo que estoy diciendo tiene sentido de alguna manera y que de alguna manera los está impactando. Entonces, vamos primero a definir las expectativas y quise utilizar este formato, no una agenda, porque este es un poco de lo que yo hago. Así es como se puede evidenciar, pues, como un Project Management Tracker, y lo que vamos a hablar hoy va a estar dividido en tres secciones. Entonces, el Sprint 1, que vamos a hablar de reglas de juego y objetivos, vamos a hablar un poquito de quién soy yo, mi experiencia laboral, y un concepto que a mí me fascina, que me lo trajo Ángela Gartner en comunicaciones efectivas, que me hubiese gustado, me lo dijeran en mi primero o segundo semestre, que es el tema de marca personal y valor agregado. En el Sprint 2, o la fase 2, vamos a hablar de mis experiencias acá en Nueva York, de tendencias, y vamos a hablar de temas y aplicaciones. Y en el Sprint 3, vamos a hablar un poquito de a qué se dedica RSM, en qué se diferencia RSM para mí y en el mercado, a qué se dedica CFO Services, que es el business line o la línea de negocio a la cual yo participo, en la cual estoy puesto como a punto, y mi último punto es ideas para diferenciar tu perfil profesional. Entonces, bueno, vamos a definir primero las reglas de juego y objetivos. Como ya pudieron escuchar, voy a estar hablando en inglés y en español, o sea que el idioma oficial de esta conferencia va a ser Spanglish. Estoy acostumbrado a hablar inglés ya durante tres años, mi papá me ha hablado inglés toda mi vida, y pues he hablado español también toda mi vida, entonces es algo que me diferencia a mí como profesional, y pues así es como voy a presentar esta conferencia el día de hoy. Lo segundo es, yo sé que todos estamos pues en otras cosas también, si tuvieron la oportunidad de sentarse a verme, pues genial, pero si de pronto están viendo como otras cositas al mismo tiempo, quise enumerar experiencias y tips, así que screenshotéenlas, no sé, háganle lo que sea, copienlas, pero esas son cosas que me hubiesen gustado a mí que me dijeran en mi segundo o mi tercer semestre. Entonces, se las traigo hoy y se las enumero. Y la tercera es que mi objetivo con esta presentación es generarles más preguntas que respuestas, porque lo que les vengo a contar aquí es mi experiencia personal, es mi experiencia profesional, fue lo que me funcionó a mí, pero no necesariamente es algo que le funciona a todo el mundo, o ese no es un modelo que yo debo, o sea, que les estoy diciendo, tienen que hacer esto. No, porque pues cada uno tiene su experiencia personal, cada uno tiene sus capacidades y sus habilidades, pero lo que les vengo a mostrar aquí es de pronto como un framework o un marco conceptual de cómo yo he estado pensando las cosas. Bueno, entonces empecemos con quién soy yo. Y cuando me estaba haciendo esta pregunta, me acordaba de cuando nos tocaba introducirnos en intro a la economía o en microeconomía, decir cuál era nuestro semestre, qué nos interesaba. Y creo que esta pregunta de quién soy yo debería ir mucho más allá de eso. Y ahora que yo estoy en Estados Unidos, me he sentado a pensar, ¿qué me define a mí? Entonces, esa es la primera pregunta, ¿qué me define? Ahora, acá en Estados Unidos, algo que me define es que soy colombiano y soy muy, muy, muy orgulloso de eso y es algo que traigo a colación cada vez que puedo, cada vez que puedo decir que soy colombiano, lo digo. Soy un hombre homosexual que también, ojalá no fuese un factor que me diferenciese, pero, que me diferenciara, pero es algo que simplemente me forjó, me forjó mi carácter y por eso es que lo traigo aquí y es algo que me define. Me he proclamado yo mismo como Excel Wizard, pero esto también viene con un sustento y es porque en Newmark hablaban mucho de, me tenían bastantes apodos, me decían Projects, Museum, Excel Crew. Y cuando estemos hablando un poquito más de las experiencias, vamos a ver que en verdad no es como que yo sea un Excel Wizard, solamente que estoy aplicando los conocimientos de Excel para resolver problemas y a veces la gente como que no ha llegado a ese nivel de utilizar Excel para resolver problemas, que fue algo que a mí me sorprendió. Entonces, vamos a hablar un poquito luego de eso. La danza es algo que me define a mí. Durante la universidad estuve en el grupo de hip hop y la salsa, el merengue, la bachata, es algo que me fascina, es algo de lo que hablo y es algo que llevo muy preciado en mi corazón. Y las experiencias multiculturales, que lo llamé así para llamarlo bonito, pero es simplemente gastar el 85% de mi salario en viajes, porque me encanta experimentar culturas, me encanta experimentar nueva comida. Y bueno, hace unos años fui delegado de Naciones Unidas, fui scout y fui basquetbolista, que es algo que también me define y es algo con lo que puedo generar relaciones cuando estoy haciendo networking. Y la segunda parte de esta sección es qué quiero que me defina. Porque una vaina es qué me define ahora, pero hacia dónde quisiera ir. Y creo que es algo que nos deberíamos estar preguntando constantemente, qué quiero que me defina. Entonces, yo quisiera ser un líder empresarial y experto en industria. En algún punto me encantaría ser profesor o un spokesperson. Tener un poquito más de disciplina a la hora de ser escritor y de leer. Una de las cosas que en verdad me apasiona mucho es la diversidad. Y esto, pues por un lado es por el hecho de que soy un hombre gay. Ser un líder en diversidad siento que es algo que me representa a mí y es algo que quisiera poder ejercer en un futuro. Y ser un líder en BI, Business Intelligence y Blockchain. Y vamos a hablar un poquito más de eso luego. Aparte de eso, pues me encanta la gastronomía, me encanta la moda y pues quisiera tener una vida saludable. Creo que eso es lo que quiero que me defina en el futuro. Ahora hablemos un poquito de mi experiencia profesional. En cuanto a mi experiencia, como Magali lo mencionó, soy economista de negociador internacional de la Universidad ICESI. Durante mi periodo fui parte del ICESI Crew. Fui monitor académico para introducción a la economía y para econometría. Hice parte del comité de currículum. Participé en Econi, Ecopoli, ONU y CESI. Fui uno de los organizadores, pues organicé Colum Cali 2018. Y simplemente como que a veces me pregunto por qué hacía tantas cosas. Y creo que era por el simple hecho de que estaba pronto aislándome de mi identidad como hombre homosexual para meterme en muchas cosas. Y esa era mi forma de cope, de manejar mi vida. Me mantuve muy ocupado y como que a veces decía, me voy a mantener muy ocupado para simplemente olvidar las cosas que son importantes. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Cuando estuve en República, en donde aprendí a preparar café en French Press. Creo que esa es una de las habilidades que llevo hasta el sol de hoy. Empecé a desarrollar mi pasión por los datos y aprendí a vender mi skill set. Creo que algo muy importante es que nosotros deberíamos aprender a vender nuestro skill set, nuestras habilidades. No en último semestre. Nosotros deberíamos estar preguntándonos en primero, segundo, hasta décimo semestre. ¿Cómo vamos a vender nuestras habilidades en un futuro? ¿Cómo voy a ser parte de ese mercado laboral? ¿Y qué es lo que voy a presentar a ese mercado laboral que me va a hacer un profesional al cual quieren contratar? Entonces, esa es una de mis sugerencias el día de hoy. Bueno, me vine acá a Estados Unidos. Mi primer trabajo fue en Newmark. Como lo dijo Magali, empecé como analista de ingresos. Luego pasé a un senior analyst, a una posición de senior analyst. Business transformation and business reporting. Y grandes rasgos, lo que estaba haciendo era business reporting and modeling, project management y process improvements. Entonces, esas son como las tres grandes ramas de las que estaba, pues, en como resumo mi experiencia profesional. Otra de las decisiones que tomé en ese momento fue hacer un trabajo tiempo completo y una maestría tiempo completo, que fue una, creo que una decisión muy buena para mi carrera, pero no fue una decisión buena para mi salud mental y mi salud física. Que ahora es precisamente esos cambios que he estado haciendo en mi cabeza y es entender qué decisiones estoy haciendo y por qué estoy haciendo estas decisiones. He sido una persona que se ha metido de lleno en su carrera y a veces no he pensado constantemente cómo afecta esto en mi salud mental y mi salud física. Y esta es una de las grandes épocas de mi vida en donde de pronto estaba avanzando en mi carrera, pero no estaba cuidando de mi salud física y mental. Entonces, esa también es una de mis enseñanzas y algo que les quiero brindar el día de hoy es que es importante avanzar en la carrera, pero también es importante estar cuidando de nuestra salud física y mental. En el 2021, o sea, este año, este junio se me dio una oportunidad de pasar a RSMUS y es aquí donde en este momento estoy laburando. Estoy en la oficina el día de hoy. Estoy muy feliz porque es al lado de Times Square. Le he perdido un poquito el amor a Times Square porque simplemente es demasiado lleno constantemente, pero digamos que aquí fue donde empezó ese sueño para mí y para mí estar acá es pues algo súper importante. Bueno, pasemos un poquito a marca personal y valor agregado. Entonces, como les mencioné, Ángela Gardner, comunicaciones efectivas, no menos semestre, nos trajo este bello concepto, marca personal y valor agregado, que me hubiese encantado haberlo incorporado antes en mi cabeza porque creo que esta es una forma de nosotros estarnos pensando constantemente qué es lo que estamos ofreciendo más allá de ser economistas, ¿sí? Porque obviamente todos nos estamos pasando por un currículum académico que nos va a dar las bases teóricas y de pensamiento crítico para ser exitosos, pero tenemos que ser más que eso. Hay muchísimos más estudiantes que están estudiando economía. Su cohorte puede ser de 100 personas, pero hay gente de Andes, hay gente de Externado, hay gente de Javeriana. Entonces, nos tenemos que estar pensando qué soy más allá de ser economista. Y la segunda pregunta es de qué manera estoy integrando mi conocimiento, porque nosotros estamos siempre como esponjas absorbiendo conocimiento, ¿sí? Para mí, en principio, fue la economía, luego me di cuenta que me encantaban las bases de datos, hice mi maestría en finanzas globales, me empecé a apasionar por ESG y los ENGs, y vamos a ver un poquito qué es eso, pero en resumidas cuentas es básicamente, ESG es una métrica de sostenibilidad y los ENGs son básicamente iniciativas corporativas para promover la diversidad, igualdad y equidad. Me empecé a interesar por blockchain y por business intelligence y, bueno, también está el tema de mis pasiones, pues, lo que considero mis hobbies. Y, bueno, tengo todo este conocimiento, pero ¿cómo utilizo este conocimiento para crecer en mi carrera? Entonces, aquí es donde viene el segundo par de preguntas, es ¿cómo utilizo mi marca personal y mi valor agregado para avanzar en mi carrera? Y ¿cómo la integración de mi conocimiento me hace efectivo para tomar decisiones? Porque finalmente lo que queremos, o por lo menos lo que yo siempre estoy buscando, es ser efectivo, ¿sí? Y tenemos entonces, o la forma como yo lo vi, y no es como que yo me levante todos los días y diga, ¿cómo voy a, qué soy más allá de ser economista? No, o sea, es simplemente un marco teórico que empecé a pensar precisamente en el marco de esta presentación, pero no es algo que me esté cuestionando todos los días. Entonces, tenemos un conocimiento teórico, tenemos un conocimiento aplicado, y la pregunta entonces es, ¿cómo hacemos para utilizar estos dos de la izquierda para impactar nuestro, pues, el concepto de la derecha? Es, ¿cómo hacemos para incrementar nuestro network? ¿Cómo hacemos para incrementar nuestra red profesional? ¿Cómo hacemos para generar comunidad y para tomar decisiones que no solamente nos impacten a nosotros, pues, como individuos, sino que también sean conscientes con el medio ambiente, que sean conscientes con la diversidad, que sean conscientes con muchísimos otros conceptos, porque ustedes saben que la economía simplifica el mundo, pero siempre la pregunta es, ah, pero es que el mundo es mucho más complejo. ¿De acuerdo? Tenemos los conocimientos teóricos, tenemos la capacidad de ser analíticos, y tenemos que integrar todos esos conocimientos para generar comunidad y generar impacto. Y, pues, mi tercer circulito es, básicamente, avanzar en tu carrera. Entonces, ¿cómo utilicemos todo eso para avanzar en nuestras carreras y generar comunidad, generar network, todas estas cosas? Estos son mis círculos. Es la forma en como yo veo el mundo, y, de nuevo, mi idea es generarles a ustedes preguntas en donde se cuestionen, ok, ¿cuáles son mis círculos? ¿Y cómo los estoy utilizando? ¿O qué es ese panel de la derecha para mí? Ese panel de la derecha puede ser distinto para todos ustedes. Entonces, ese es uno de mis objetivos, es generarles estas preguntas. Bueno, vamos a hablar un poquito de mis experiencias aquí en Nueva York, y debo admitir de entrada que, pues, tuve una gran bendición, y es que mi papá es ciudadano americano. Entonces, si ustedes se estaban preguntando como que, Juan David, ¿cómo llegó hasta allá? Tuve esa ventaja, la verdad, y soy bendecido por haber tenido, pues, mi padre que me logró pasar mis papás, pues, darme los papeles aquí. Pero, y aquí viene el tip, hay oportunidades, existen oportunidades, y esto lo conocí por parte, cuando estaba haciendo mi maestría, me di cuenta que hay programas que se llaman programas STEM, Science, Technology, Engineering y Math, tienen la posibilidad de acceder a OPT, que es Optional Professional Training. Pues, básicamente, cómo funciona es, pues, les tocaría venir a hacer una maestría aquí, en un programa que se ha acreditado STEM, y con eso pueden acceder al mercado laboral de Estados Unidos por dos años, con una extensión de un año. Y eso es un programa bastante importante, como lo ven ahí, contribuye alrededor de 37 billones anualmente en la economía de Estados Unidos, y, pues, genera alrededor de 455 mil trabajos. Entonces, pues, es un programa que sé que tiene bastante soporte, a la hora, pues, de pensarnos en macroeconomía, y, pues, que definitivamente debería ser algo que, pues, puedan tomar las, las, la, la, que tomen ventaja alrededor de ello. Bueno, vamos con la primera experiencia. Mi primera experiencia es Excel, y es muy chistoso porque durante toda nuestra carrera nos dicen, tiene que aprender Excel, tiene que aprender Excel, métase a Excel, se me olvida en este momento, Beginners, Intermediate, Advanced. Bueno, y uno como estudiante como que dice, no sé, o sea, como que esto no, no es algo que en este momento me atrae, no le veo la aplicabilidad. Y cuando llegué acá a Estados Unidos, la verdad me, me sorprendió bastante ver por qué Excel era una, una razón de diferenciación. Y fue porque desarrollando de manera proactiva habilidades para entender y mejorar procesos con Excel, pues, por lo menos, esa fue la forma en como yo me diferencié. Y estas experiencias que les traigo acá es precisamente eso, la forma en como yo me he diferenciado como profesional. Entonces, entre las habilidades de Excel que he podido desarrollar, obviamente está el tema de los, de las tablas dinámicas, está el tema de los utilizers, eso, perfecto, nos podemos mantener en mute. Está el tema de las tablas dinámicas, está el tema de los slicers que te permiten consolidar los datos. Power Query y Power Pivot son herramientas para también consolidación de bases de datos. De nuevo, yo no soy experto en esto y no es como que me quiera mostrar como el Dios. O sea, muchas de estas cosas simplemente las iba, mientras iba trabajando, estaba haciendo Google searches, estaba aprendiendo. Entonces, es cuestión de ir aprendiendo mientras vamos, porque tenemos un problema y tenemos que solucionarlo. ¿Cómo lo solucionamos? Pues, aprendiendo. A mí personalmente me fascinan los comandos porque siento que me genera agilidad a la hora de manejar los datos y aquí les dejé mis comandos favoritos. Y están las fórmulas que también son mis favoritas. Buscar B. No, eso ya no se utiliza. Utilicen Index Match y busquen en Google cómo funciona Index Match porque buscar B es muy limitado a la hora de manejar datos y hacer precisamente la función que ejerce. Index Match es una herramienta súper poderosa y yo nunca volví a usar Buscar B. a menos de que supiese que fueran dos columnas. Mi experiencia dos ha sido ser proactivo y de nuevo, son vainas que nos están diciendo constantemente en la universidad cómo me mantengo proactivo, cómo me puedo mantener proactivo para avanzar en mi carrera. Entonces, aquí listé un par de formas en cómo yo siento que nos podemos mantenernos proactivos alrededor de las organizaciones y es apropiarse del mejoramiento de automatización de procesos, desarrollo de conocimiento y tecnologías. Esto es supremamente importante porque las tecnologías todo el tiempo están avanzando entonces nos tenemos que ir a la par de ese avance. Liderazgo de proyectos y a veces tomar los proyectos que nadie quiere tomar es importante. Y yo sé que puede ser tedioso y que pereza. Yo tuve un proyecto en donde estaba limpiando datos todo el día durante casi tres meses, pero alrededor de ese proyecto generé un project plan. Ese project plan finalmente lo pude mostrar pues a ejecutivos y a partir de eso me empezaron a dar más responsabilidades. Juan David tiene la capacidad analítica para tomar algo tan sencillo como limpiar datos, ponerlo en un proyecto, generar desarrollo de procesos, entonces pues démosle más cosas y así fue como finalmente yo empecé a ocuparme más y más y más por lo menos en Newmark y así fue como empecé a desarrollar esa experiencia profesional que ahora me caracteriza. Identificando y desarrollando mejores prácticas para estandarizar procesos, de nuevo creo que va muy a la par con lo que estaba hablando e involucrarse en innovación y desarrollo de productos y aquí es donde entramos nosotros a innovar, o sea siempre cuando llegamos a una universidad a un trabajo nos damos cuenta que hay que hay procesos y ya hay como una idiosincrasia en esos procesos pero como nosotros nos involucramos para generar innovación esa es para mí lo más relevante porque ahí es donde empezamos a identificar cosas que tienen que cambiar desde la perspectiva de nuestra o sea desde nuestra mente hasta los procesos de meter datos a bueno en general la innovación debe ser algo que tiene que ser transversal a toda una compañía y mi tercera experiencia es mi experiencia cultural obviamente cuando llegué acá me tocó navegar mucho los cambios culturales y los shocks culturales sobre todo uno de mis de mis pensamientos todo el tiempo cuando llegué acá a Estados Unidos fue yo vengo de Colombia país tercermundista será que voy a poder y me tocó deconstruir mucho eso porque me daba miedo como socializar mis ideas cuando me di cuenta que en verdad mis ideas eran relevantes fue cuando empecé a decir pues ya lo que fue fue empecé a simplemente meter la cucharada ahí y hablar y socializar mis ideas y fue por eso que empecé también como a generar esa confianza a ejecutivos y ahora a mis clientes entonces de construir esos pensamientos de incapacidad súper importante obviamente el inglés corporativo es algo que me tocó aprender muy rápido y todavía hay palabras en inglés y tengo una lista de palabras en inglés que no me gustan como se escriben porque para mí no tienen sentido entonces no es como que esté idealizando el inglés tanto el inglés como el español tienen vainas que como que no comprendo la identidad latina para mí fue uno de los shocks más fuertes sobre todo porque cuando estamos en Colombia y de hecho estaba hablando precisamente esto con un grupo de amigos ayer cuando estamos en Colombia todos somos colombianos como que esa es la regla cuando venimos acá a Estados Unidos te vuelves la excepción entonces navegar eso y navegar tu identidad latina y convertirte en una minoría en ese sentido fue un shock cultural para mí pero fue un shock cultural que me ha permitido generar relaciones muy bonitas con amigos y relaciones corporativas muy bonitas porque he conocido gente que es latina de México de El Salvador de muchos lugares que tienen cargos pues de directores o cargos altos como partner entonces ver esas experiencias y ver esa gente que vino de un pues de nuestra de una de una cultura parecida a la de nosotros o por lo menos de unas condiciones parecidas tan avanzados en su carrera para mí es simplemente una pues una forma más de inspirarme mi identidad pues como homosexual también fue un shock cultural fuertísimo para mí que en un momento pues todos sabemos en Colombia es complejo ser homosexual transgénero lesbiana simplemente ser diferente a esa norma es complejo y tiene sus tiene sus capas y tiene sus layers entonces cuando yo llegué acá no sabía si esto era algo que podía hablar normalmente en mi empresa o o si era necesario hablarlo es simplemente como que uno llega y y no sabe cómo funciona cómo funcionan esas dinámicas sociales entonces navegar eso para mí fue un proceso importante y creo que por eso es que también soy muy apasionado alrededor de los temas de identidad y de LGBT la multiculturalidad obviamente es súper importante porque cuando como lo dije cuando llegamos aquí somos colombianos pero pasamos a ser la excepción entonces conocer de todas estas culturas para mí ha sido también una pues algo súper bello que me fascina la comida mexicana y la comida mexicana que se vende en Colombia no es comida mexicana real es comida Tex-Mex entonces también quiero utilizar esa plataforma para sacar esto de acá porque claro cuando yo llegué acá me gustaban los tacos del pues que son duros los hard shells y aquí pues todo el mundo cacheteándome pues socialmente porque esa no es la forma y ese no es el respeto esa no es la norma cultural y en verdad los tacos auténticos son mucho mejor entonces también los invito por si no han tenido esa experiencia y el último es networking en Colombia creo que no hay una cultura tan fuerte alrededor de networking y de generar conexiones y esto creo que también va muy a la par del concepto de la rosca y es que obviamente históricamente ha habido gente que se ha pues que que la ha sido vulnerada ha sido sí históricamente hay grupos que han sido vulnerados pero históricamente también hay grupos que han sido aventajados usualmente tendemos a pensar que es que la rosca hace parte de ese grupo aventajado y sí obviamente hay una gran mayoría de ese grupo aventajado que hace parte de la rosca pero creo que la pregunta es cómo las personas que no hemos sido parte de ese grupo porque cuando hablo de grupo aventajado es gente que es millonaria 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 no clase media cómo hacemos para ser parte de esa rosca y cómo hacemos para ser parte de ese desarrollo de oportunidades entonces ahí es donde entra la cultura del networking bueno cambiamos un poquito y hablemos un poco de tendencias entonces como les mencioné ahorita los INGs ha sido uno de los temas que me apasiona muchísimo a mí y los INGs son básicamente employee network groups y son iniciativas para promover diversidad equidad e igualdad en las organizaciones y creo que son importantes porque y la pregunta que yo me hago constantemente es me estoy bueno no constantemente pero la pregunta que me gusta hacerme es me estoy equipando para tomar decisiones informadas y ser un agente de cambio porque cuando nosotros venimos a las organizaciones todos tenemos nuestra experiencia única si de pronto y no me gusta generalizar pero si tú de pronto eres blanco heterosexual hombre no tienes de pronto la capacidad de entender lo que ha pasado por ejemplo mujeres afrodescendientes transgénero afrodescendientes homosexuales durante su vida entonces los employee network groups vienen siendo una alternativa para precisamente informar a la gente quien no ha pasado por esas experiencias de lo que está pasando y eso es a mí algo que me fascina aquí en RSAN tenemos muchos employee network groups alrededor de la comunidad latina pride mujeres en business la comunidad asiática la comunidad afrodescendiente entonces todos esos employee network groups lo que te hacen es equiparte y darte las herramientas para tomar decisiones que son informadas y generar espacios laborales en donde la gente puede simplemente concentrarse en lo que es importante que es el trabajo a mí personalmente una de las cosas que siempre me estaba atormentando era ¿será que puedo ser quien soy en un espacio como este? entonces eso obviamente te quita y te pone distracciones que a la hora de la verdad no son necesarias entonces porque pues yo siendo homosexual no estoy impactando a nadie de ninguna manera entonces los employee network groups vienen siendo una oportunidad para generar esos espacios en donde la gente pueda estar tranquila con sí misma y también para reconocer que hay oportunidades de mejora y hay oportunidades de inversión social que como líderes tenemos que ser parte de eso nosotros tenemos que tomar las decisiones para mejorar las condiciones de la sociedad y ahí es donde entran los employee network groups me emociona amo este tema y voy a pasar el segundo tema es ESG Environment Social and Governance es una métrica que de hecho me empecé a enterar gracias a mi maestría maestría en finanzas globales la descripción es una métrica que evalúa la sostenibilidad del modelo de negocio y es un criterio de inversión que se ha estado utilizando muchísimo en firmas de Private Equity precisamente porque y eso también tiene que ver mucho con el boom millennial la gente se ha dado cuenta que en verdad nuestro modelo económico no es sostenible entonces si nosotros vamos a invertir tenemos que invertir de manera que no estemos solamente considerando optimizar los recursos de bueno optimizar la utilidad de los shareholders sino que también tenemos que invertir de manera que sea sostenible con el planeta entonces aquí es donde entra ESG es una práctica que me parece pues importantísima y la pregunta que me hago alrededor de ESG es estoy aportando al desarrollo de prácticas sostenibles y lo que implica para el ecosistema y cuando hablo de ecosistemas no solamente estoy hablando del medio ambiente sino que también estoy hablando de ecosistemas laborales ecosistemas de familia ecosistemas bueno de las múltiples esferas de las múltiples esferas que tiene la sociedad y el tercer tema es blockchain and technologies entonces bueno ya les ya les he hablado un poquito de blockchain blockchain es es una tecnología que es relativamente nueva y estoy seguro que han escuchado de bitcoin pero detrás de bitcoin está blockchain y no quiero entrar mucho en detalle porque me puedo volver muy técnico y es creo que esa no es mi idea pero blockchain es una tecnología que va a permitir eliminar a muchos intermediarios en la sociedad y generar eficiencias a la hora de transmitir información de generar transacciones y hay mucha gente que de hecho está viendo blockchain como la siguiente fase del internet porque el internet fue pues una fase importantísima para el tema de telecomunicaciones pero uno no puede normalmente hacer transacciones en internet sin tener un intermediario blockchain lo que va a hacer es eliminar ese intermediario para poder generar transacciones confiables está BI que es Business Intelligence en donde tenemos Power BI y Tableau son herramientas que te permiten mostrar los datos de una manera que estás contando una historia entonces para mí BI es todo al respecto de storytelling y creo que también es muy relevante en este momento porque vivimos en un mundo de big data vivimos en un mundo en donde todo absolutamente todo está viéndose reflejado en un data point entonces utilizamos Power BI para precisamente tomar decisiones más asertivas tomar decisiones y hacer análisis que son un poquito más complejos y van más allá de simplemente estadísticas descriptivas y a mí me fascina personalmente también porque como lo mencioné fui monitor de econometría y me fascina me fascina el tema y creo que eso también se lo debo a mi profesor Carlos Giovanni que me me generó bastante pasión alrededor de los datos y de la econometría y de hecho hay un director de aquí de RSM que utiliza obviamente no modelos econométricos muy sofisticados pero sí utiliza econometría para por ejemplo entender el lo cíclico de los revenues los cíclicos de los ingresos lo cíclico de por ejemplo cómo el costo de ventas puede impactar el desarrollo de innovación entonces hay hay bastantes relaciones de causalidad y sí de causalidad que se están que se están analizando en ese sentido Machine Learning que es algo que creo que no es algo ajeno para mucha gente que Machine Learning es el concepto teórico AI es el concepto de branding entonces Machine Learning por ejemplo está siendo utilizado en y bueno vamos a hablar un poquito más de aplicaciones luego entonces simplemente Machine Learning es una forma de automatizar procesos y generar modelos que aprenden en sí mismos entonces nosotros generamos un modelo y a medida que vamos metiendo más datos ese modelo va aprendiendo en sí mismo y ahí es donde viene pues el concepto de inteligencia artificial para mí la programación se volvió un factor muy importante sobre todo mi maestría porque mucha gente tenía la capacidad de programar entonces tenían pues su pregrado en contabilidad finanzas o economía y también sabían programar entonces ahí fue donde empecé a reconocer que había una necesidad de desarrollar este tipo de habilidad no es algo que utilizo en mi día a día pero sí fue una oportunidad para mí para mejorar ciertos procesos en mi anterior compañía que la utilicé bastante para para por ejemplo tomar varios reportes agruparlos hacer análisis y luego dividirlos para enviárselo pues como a las distintas oficinas que teníamos alrededor de Estados Unidos y están las tecnologías de ERP y CRM que me imagino que las han escuchado también en algún punto que son más soluciones corporativas para el manejo de clientes para estandarizar procesos contables para hacer reportaje pero bueno todas estas tecnologías están ahí afuera y están disponibles para que ustedes aprendan y pueden aprender desde ya a mí me hubiese encantado poder aprender de todas estas cosas en la universidad y la pregunta que me hago alrededor de esto es cómo las tecnologías me pueden ayudar a mí y a otras personas ser más eficientes bueno aquí les doy el tip número 2 que es el tema de entrevistas debo ser honesto no he utilizado ninguna de estas preguntas en las entrevistas pero en algún punto me puse a escribir y llegué a estas preguntas y es ¿qué tipo de políticas o prácticas tiene la compañía para el acompañamiento de comunidades vulneradas? ¿qué tipo de programas de desarrollo social y profesional tiene la compañía? ¿y cómo me puedo involucrar en desarrollo de espacios de inclusión o innovación? creo que son preguntas bastante fuertes que creo que señalizan que usted está interesado no solamente en la compañía por ganar plata sino usted está interesado en generar desarrollo dentro de esa compañía y en ser un líder empresarial bueno hablemos un poquito de aplicaciones entonces como les mencioné en employee network groups esos employee network groups los vemos tanto en las organizaciones como en los business schools de hecho durante mi maestría yo fui parte del grupo Pride y en ambas utilizo pues es básicamente una oportunidad para generar espacios en donde la gente pueda hablar y enseñar sobre sus experiencias y aprender un poquito más sobre cosas que no hemos logrado vivir nosotros durante nuestra vida yo me he interesado mucho por ejemplo por el tema de Women in Business y he estado leyendo un poquito sobre cómo la flexibilidad laboral es algo importante pues precisamente para las mujeres algo que como hombre no he tenido esa experiencia entonces necesito aprender porque si en algún punto quiero ser un líder que va a tener bastantes mujeres de pronto en su equipo quiero saber y quiero entender cuáles son las políticas que necesito implementar para que las mujeres estén trabajando a su 100% no quiero generar no quiero generar pues como esas inconformidades quiero que sea simplemente algo en donde la gente pueda concentrarse en lo que hace y de esa manera pues que se vean se vean motivados todo el mundo a hacerlo entonces bueno employee network groups los vemos en organizaciones en business schools y creo que el impacto que tiene eso es generar un ambiente inclusivo inversión social y retención de talento porque si uno hace parte bueno no sé me pongo en la posición de una mujer si hago parte de un ambiente que es un ambiente laboral machista es un ambiente laboral en donde no se respeta mi opinión es un ambiente laboral en donde constantemente me están como challenging no por mis ideas sino por mi identidad de género no voy a querer estar ahí entonces esa va a ser una razón para yo irme de mi trabajo entonces esos son los tipos de preguntas que nos estamos constantemente haciendo en este tipo de grupos en cuanto a ESG vemos que ESG como les mencioné hace parte pues tiene tiene una fuerte presencia en private equity y en compañías de mediana y medium and large size companies y ESG lo que hace es que mide el medio ambiente pues el impacto medioambiental la flexibilidad laboral desarrollo laboral salud física y mental diversity equity and inclusion y cyber security entonces estos son temas y creo que son muchísimos más pero estos digamos que son los temas que se tratan o que se intentan medir dentro del ESG rating y luego está el impacto que creo que es la captación de capital precisamente porque los institutional investors están más preocupados por ESG y ahora ha sido pues como una métrica que te diferencia a ti como una compañía retención de talento y pues obviamente desarrollo sostenible que es supremamente importante pues por las condiciones del mundo luego tenemos blockchain and technology blockchain blockchain technology está en muchísimas industrias lo vemos sobre todo en la industria financiera de energías renovables y de real estate como lo vemos en la industria financiera precisamente porque muchos bancos están ahora adoptando pues los digital assets dentro de su balance sheet y están constantemente preguntándose ok estamos vamos a suplir la necesidad que en algún punto se va a generar en el mercado está el business case de WePower WePower es una es un startup australiano que utiliza blockchain para estandarizar contratos de inversión en tecnologías renovables utiliza y con eso pues reduce los costos de transacción utiliza blockchain para ver pues como el supply chain se está distribuyendo a lo largo de todos los nodos del blockchain y pues medir la eficiencia y lo que hace también es solucionar uno de los problemas de la energía renovable que es precisamente el costo siempre hay una hay una barrera de inversión en en cuanto a a las a las energías renovables que es precisamente el costo de entrada y lo que hace WePower es solucionar para ese costo los les recomiendo que lean al respecto me parece pues algo fascinante El Salvador ahora está utilizando precisamente la energía volcánica para para poner energía en sus servidores que son los servidores que están haciendo mining del bitcoin y pues ahí están los data centers que viene siendo un tipo de bien raíz porque ahora las compañías de real estate tienen que estarse preguntando cuál es la estrategia que van a utilizar las compañías para el desarrollo de su footprint de real estate alrededor de los data centers entonces pues esos son como los tres business case que por lo menos yo he estudiado alrededor de blockchain technology y el impacto de blockchain es por un lado el tema del distributed ledger sí incrementar la transparencia reducir los costos de transacción y oportunidades de inversión el tip número tres aquí es pues la información es alrededor de Bloomberg pues la forma como yo me informo es con Bloomberg LinkedIn los podcasts cursos y pues en mi caso con RSM RSM Power que es básicamente una solución que tiene mi compañía para estar posteando noticias y temas de actualidad bueno pasemos al tema de consultoría entonces aquí es donde entra RSM que como les como les mencionó Magali yo llevo apenas cinco meses aquí pero creo que puedo decir que estoy completamente enamorado de RSM creo que ha solucionado muchas de las muchas de las preguntas que me hacía yo en mi anterior trabajo por ejemplo cuál va a ser mi siguiente paso a nivel laboral cómo voy a estar desarrollando mi conocimiento cómo voy a estar generando oportunidades de networking entonces creo que RSM ha hecho una ha sido ese como esa luz al final del túnel que que ha podido solucionar muchas de estas preguntas entonces bueno empecemos con a qué se dedica RSM entonces RSM se dedica a auditoría taxes y consulting como lo mencionó fue fundada en 1926 tenemos alrededor de 2.9 billones en revenue alrededor de 13.000 profesionales y creo que estas estadísticas tienen que ser actualizadas creo que son del año pasado y alrededor de 84 oficinas entre Estados Unidos y Canadá los valores de RSM es respeto integridad teamwork stewardship no sé la verdad cómo traducir stewardship y excellence pero stewardship es básicamente ser profesionales que y ser líderes que en donde nos estamos posicionando a nosotros para desarrollar a otras personas entonces somos líderes y estamos desarrollando otra gente creo que ese es el concepto de stewardship pero puede que esté equivocado tenemos diferentes industrias professional services consumer products government financial services gaming healthcare industrials todas estas industrias atendemos clientes alrededor de todas estas industrias yo personalmente quiero hacer mi foco en private equity y financial services nuestra estrategia de go to market es nosotros atendemos empresas del middle market y son empresas que generan en ingresos alrededor de 100 millones a 3 billones de dólares a pesar de que ese es nuestro go to market también tenemos clientes que son mucho más grandes que de 3 billones pero digamos que esa es nuestra estrategia es la forma en donde en como hemos podido vender nuestra marca para precisamente ser esos los first choice advisors para el middle market y él pues nuestra nuestra promesa de brand de nuestra promesa de marca es the power of being understood que es básicamente para mí lo que significa eso es poder tener la capacidad de entender las necesidades del cliente y cómo hacemos para poder entender hacer un assessment generar un desarrollo de un producto o un plan y ejecutarlo cómo se diferencia RSM US bueno para mí y aquí viene la experiencia número 4 es por un lado y lo que pues lo que vendemos como marca es que nosotros somos caring curious collaborative courageous and critical thinkers eso se define como the five C's y es algo y este concepto de five C's de hecho me gusta mucho porque es algo que vemos en muchas de muchas formas en varias partes de la empresa entonces cuando nosotros por ejemplo estamos hablando de cómo atendemos a los clientes hablamos de los five C's cuando estamos hablando de desarrollo profesional y cómo desarrollamos a otros profesionalmente hablamos de five C's entonces este es un concepto que me ha gustado bastante porque genera pues como un framework o una metodología para el desarrollo de pues de varias ideas y a mí personalmente lo que me encanta de RSM por un lado fue el proceso de reclutamiento el recruiting fue un proceso súper simple tuve dos entrevistas nada más y una entrevista fue con el partner de mi práctica de consultoría y lo que me dijo él a mí y fue algo que me fascinó y que creo que mi cerebro de ycesista como que se prendió en ese momento porque dijo ok esta es mi forma de ser proactivo y esta es una empresa que me va a va a validar el hecho de que soy proactivo es you define the limits to the success of your career y bueno eso fue algo que a mí me gustó mucho no lo logré comprender en ese momento porque pues no conocía los diferentes productos que ofrecía la empresa en cuanto a desarrollo profesional pero fue algo que me llevó hasta el día de hoy y que en verdad siento que pues esta persona que me entrevistó no me estaba mintiendo o sea en verdad RSM ha generado una cultura en donde uno es tan exitoso como quiere serlo y aquí es donde viene todo el pensamiento del aprendizaje activo el segundo tema es el diversity equity and inclusion todos estos nombres son básicamente los nombres de los grupos de ENGs son grupos que hablan de temas de transgénero violencia hacia la comunidad asiática multiculturalidad los veterans habla de muchísimos temas que a mí personalmente pues me gusta y me ha gustado aprender muchísimo y por eso creo que es una de las formas en donde han retenido talento y de hecho ese es uno de los grandes de las cosas que la gente se ha preguntado cuando de pronto quiere irse a RSMS será que voy a encontrar una cultura como esta en otra empresa sigo diciendo universidad por alguna razón el desarrollo profesional obviamente super importante para mí yo tengo pues está el concepto del career advisor a esta persona lo que hago es que defino objetivos con esta persona los hago el tracking de los objetivos y de esa manera pues me mantengo proactivo a la hora pues como de desarrollar mis habilidades profesionales y mi progresión como profesional hay pues muchísimas cosas que le dan valor agregado a mi perfil en cuanto al desarrollo de network de mentores de bueno de inclusión de reconocimientos y bueno creo que ese es todo esto es lo que lo que encapsula la pues mi mi pasión por RSMS Magali no sé si estamos cortos de tiempo ya son las dos y muchas pues de hecho yo tengo clase todos todos que estamos acá tenemos clase bueno si quieres cinco minutos como para que concluyas perfecto lo puedo hacer en dos minutos perfecto bueno ya lo que yo estoy haciendo en el CFO Services es todo este tema del panel derecho y es básicamente dentro de la consultoría pues hay muchísimas hay muchísimas offerings pues tenemos financial advisory outsourcing risk advisory bueno todas estas cosas pero también está CFO Services que es en donde yo trabajo y hacemos assessment strategy optimization and transformation integration and transaction support bueno esto lo pueden encontrar en la página de RSM y pues los invito a que de pronto conozcan un poquito de los productos que ofrecemos y mi última diapositiva es ideas para diferenciar tu currículum y son y lo llamé ojalá se me hubiese ocurrido en la U y es básicamente generar grupos de blockchain AI programación para los negocios noticias en donde puedan de pronto hablar de noticias aplicaciones y novedades generar un grupo de consultoría interdisciplinario si tener alguien que desarrollo de sistemas un economista un mercadólogo algo así y generen convenios con la cama de comercio o con las MIPIMES para de pronto tener proyectos de pequeña escala en donde ustedes puedan dar sus ideas y desarrollar esa capacidad analítica grupos estudiantiles más especializados de pronto generar más conexiones con los egresados tener grupos de diversidad equidad e inclusión grupos estudiantiles que se que se focalicen en industrias y hacer competencias académicas alrededor de eso por ejemplo mi 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 partner de economía y negocios internacionales fue María Camila Esquidel ella le encantaba el tema de supply chain pero nosotros vimos una clase de supply chain y como que nunca volvimos a tocar ese tema entonces de pronto tener un grupo especializado que no sé haga un proceso de exportación algo así me parecería algo súper súper relevante e importante y grupos de networking y seminarios de industria que es algo que están haciendo pues el día de hoy y es por por lo que estoy aquí bueno listo Magali ahí intenté concluir lo más rápido posible Juan David muchas gracias por tu conferencia por estos temas tan interesantes para todos para los estudiantes actuales para los egresados los que están en punto de iniciar su práctica y los que están buscando esa digamos esa nueva empresa en que iniciar su proyectarse como profesionales en economía y negocios internacionales bueno no veo preguntas acá en el chat no sé si hayas recibido algunas preguntas en el chat de manera privada Juan tengo acá una digamos yo creo que contestaste varias de las que tengo acá una que tengo es que fue lo que más te ayudó con el estudio en el tema de programación como cuál es tu recomendación para que ellos inicien o arranquen con con digamos a profundidad del estudio de programación nosotros en de pronto en medición económica o en otras o en incluso en econometría estamos manejando ya datos y bases de datos entonces de pronto involucrarse en ese sentido y tener pues yo sé que por ejemplo Giovanni John James y hay otros profesores de la facultad que tienen ese background en programación interesarse y de pronto ayudarlos a ellos como monitores o empezar a involucrarse en proyectos y por eso he estado también hablando de ese grupo estudiantil de programación porque de pronto está lo que es un poquito más académico pero también no sé un currículum de programación para los negocios también podría ser algo interesante en donde podrían empezar a desarrollar esas habilidades si digamos yo creo que la pregunta es más digamos al paralelo porque de hecho pues en nuestras materias como tú lo dices medición económica en econometría en muchas materias selectivas ellos ya están programando de hecho en R en Data Analytics tenemos varias materias es era más como la pregunta como que hiciste aparte de estos espacios de de académicos que te impulsó como que que te ayudó en envolverte un duro pues en tema de programación no me considero un duro pero pero sí sí lo o sea lo empecé a aplicar o sea tenía un problema cómo pensarlo eso alrededor de la programación y es que para mí todo es yo quiero hacer mi vida fácil en el trabajo entonces como que decía ok empiezo a hacer estos análisis manuales o de alguna forma busco programarlos para poder facilitarme a mí la vida entonces creo que esa es como mi forma de ver las cosas cómo hago para facilitar mi vida y teniendo problemas en el trabajo o que buscaba darle solución de esa manera creo que esa es la forma si en un ámbito estudiantil lo pueden hacer de esa manera hay muchísimas formas para aprender en eso por ejemplo sacar datos de internet con python y estandarizar análisis financieros puede ser una oportunidad para el aprendizaje en ese sentido perfecto Juan David nos vamos para clase no sin antes agradecerte muchísimo por tu tiempo por estar acá esta es tu casa estamos completamente orgullosos de que tú hayas estado acá en esta universidad de que lleves el buen nombre de nuestra universidad y Ceci en el mundo en la capital del mundo allá en Nueva York estamos muy contentos de que tú siempre pongas en alto nuestra universidad y nada aquí tienes las puertas abiertas nuevamente para que regreses cuando quieras claro que sí muchísimas gracias muchas gracias a todos por atender muchas gracias a todos por su asistencia y ya nos vemos en el salón cuídense adiós